Los horarios siguen siendo los mismos y es más, hemos agregado por recomendación del Gobierno Nacional a que toda persona que venga de fuera de la provincia tenga descargado la aplicación Cuidar, que es una aplicación que todo ciudadano que venga de afuera de la provincia va a tener que hacerse un control tres días antes, continuo cada uno de los días, y de ahí en más, las únicas excepciones son las mismas que tenía el decreto anterior, todavía no están habilitados los transportes privados, ni públicos, ni los vuelos, vamos a seguir viendo cómo avanza esta cuestión, pero seguimos con las previsiones en cuanto a esto y le sumamos la necesidad de utilizar esta aplicación. ¿Cómo se está trabajando con la página web para solicitar los permisos? ¿Cómo está trabajando esa plataforma? ¿Cuáles son los tiempos de demora que hay en las respuestas? No, cuando la persona se carga correctamente, la plataforma funciona, larga el permiso, más en los horarios que son de 8 a 14 horas, funciona perfectamente. Desde que empezó la cuarentena hasta el día de hoy, la plataforma tanto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno, a lo largo de todos estos 100 días, se autorizó desde esa página casi el 50% de los chubutenses a circular. Si ya se firmó el decreto, si ya lo firmó el Gobernador, que habilita el tránsito en la comarca andina y cómo se va a aplicar, que nos puede adelantar al respecto. Bueno, estábamos en el día de mañana, va a estar para la firma del decreto, tanto por parte de Río Negro como Chubut. Bolsón ha sido declarado una zona que entra dentro también del distanciamiento. Los intendentes de la comarca, así como Ramón Santo, Comodoro y Sarmiento, funcionan en los límites sur. De acuerdo a esto, tanto seguridad como salud van a ser los encargados de los controles, más la plataforma de seguridad 2 va a otorgar los permisos, con una limitación de los trabajadores esenciales. También se le suma un listado complementario que permite al trabajo de los trabajadores independientes que circulan entre ambas ciudades, incluida la ciudad de Loyo, son las únicas 3 ciudades y a medida que los intendentes quieran adherir van a poder complementarse los otros intendentes de la comarca a este convenio, pero fundamentalmente hoy son las 3 ciudades donde continuamente hay una circulación en épocas normales fuera de la pandemia, es conviven, sabemos que es buena la relación como sucede con Caleta-Comodoro, es la relación también Bolsón-Lago Puebla, así que nosotros seguimos apostando a la relación del gobierno de la provincia, tanto con Santa Cruz como con Río Negro. Gracias por ver el video.